La de Marte hace 300 años de terapia Y decidir dejar el porqué pasa en medio abril Juntar todas las hojas de la torre Dicen que para olvidarte hay que tener en el bolsillo Un almanaje sin domingo sin crucero Y navegar en un océano sin mar Como un seto del agua de la lluvia Y en realidad hay cosas que no voy a olvidar Como tus ojos de soledad La tarde en el osis de llorar Y escucho voces de froncazar A veces creo que no va a tardar Tus amenazas, mis escaparas De la torre y mi hija me sigo Lo que es mucho más que lo quiero leer Cuando el pensamiento es mi memoria Y la canta está ¡Baila francés! ¡Baila como la princesa del reino pornótico de mi niñez! ¡Baila francés! 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 ¡Baila francés!